...centro del ruedo, viene a enfrentar a un toro de rancho, los destructores, es el demonio de Tasmaní, viene a gran pasión señor y ese estilo, aquí iniciaron el estilo Colima, las dos espigas adelante, así es que vamos a ver señores, señores, ese estilo inició aquí en Colimia y se siguió a nivel república mexicana, y aquí señoras y señores, vamos a ver un agarrón sensacional, un agarrón de poder a poder, así es que, ahí yo estoy preparando mi gente, esto no está apto para candidatos, pero aquí estamos, hijo, ahora sí, vamos a ver, pero, vamos a ver, ya está viejo la gringa, aquí vienen señoras y señores, bien caballo, ahora sí está viejo, caballo, quién, quién está viejo, ya está viejo, acá, aquí vienen, señores, ya está viejo, ya está viejo, acá está viejo, ya está viejo, si señoras y señores, si señoras y señores, ¡ah puto temerioso! ahora no se puede subir el cabrón, ya está viejo, luego se puede subir, ahora no se puede subir, digo que, aquí tenemos alegrinas del Rayma, al tren del Valor, ya está viejo, y el más grande de la suanta, y el más grande de la suanta es la suanta, que los destructores, de Julián, la guerra del Bravo Campo, ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Sin gama, madre! ¡No la timbola! ¡Sí, señor! ¡Mau, madre! ¡Ahí estuve, señoras y señores! ¡Aguéntame, gringa! ¡Vamos a ver! ¡Oh, bichito! ¡Bravísimo! ¡Buenita, hermano! ¡Buenita, hermano! ¡Venganse, gringa! ¡Gringa! ¡Venganse, chico! ¡Sí, sí, es cierto! ¡Señoras, señores! ¡Venganse por acá, gringa, rapidito, por favor! ¡Honor a quien honor merece, señoras, señores! ¡Aquí viene la gringa de Colima! ¡En su tierra cayó con un buen toro! ¡De la número uno de la República Mexicana! ¡Mi gente! ¡Es la primera vez que se juega ese toro, grampa! ¡Venganse, gringa! ¡No se lo vayan, chico! ¡Venganse por acá! ¡Pero quiero llamar también aquí al centro del ruedo y quiero que le brinden un aplauso al responsable de estos toros! ¡Espectaculares, señoras, señores! ¡Venganse, Memo Campo! ¡Rancho los Destructores! ¡El espectáculo que nos dieron esta noche! ¡La gringa de Colima! ¡Y Rancho los Destructores! ¡Vengan el aplauso fuerte, sí, señor! ¡Ahí están, señores, señores! ¡Y dicen que cuando dos hombres se saludan, los maricones tiemblan! ¡Pap! 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 ¡Eso, chingado! ¡Pero ahorita, ahorita me acaba de llegar un recabo, señoras, señores, de la empresa! ¡Pap! 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 ¡Pap!